La lección literaria. La lección literaria. La lección literaria. ¿Eh? La lección literaria. Mira, es el mismo señor. No señor, que se dice en sí. Ok. ¿Qué dijo que yo me he robado de tu mente? Lo dice el acta. ¿Qué? El acta. ¿Qué acta? La que se levantó cuando sucedieron los hechos. Ah, se levantó. Sí señor. Pero que se había caído antes el acta. ¿Cómo que se cayó? Me dijiste que se levantó el chico. No señor. Usted no entiende. Sí entiende. Es que levantar y escribir un texto es lo mismo, levantarlo o escribirla. Ah, escribir y levantar quiere decir lo mismo. Lo mismo. Ah, chico, me lo habría dicho antes. Me lo habría dicho. Sí. Habería. Sí. Lo que pasa es que Tres Patines no sabe lo que es gramática castellana. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué gramática? Por la gramática analfabeta, que es lo que es usted. Analfa, ¿cuánto? Analfabeta. Es un insulto ese. No, no es un insulto. A usted no es insulto. Sí. Y vamos a dejar esa discusión. Dígame, Tres Patines, usted no se robó los insultos. Tres Patines. Durante. Gracias.